Creio, siento que cada segundo de mi tiempo vivo por tu gracia y tu miseria y por el sueño vivir cada día de tu mano Amé, todo lo que has hecho en mi vida tu fidelidad es eterna, mi Señor en ti segura estoy porque sé muy bien que nada en este mundo se compara con tu amor mi corazón te entrego hoy, recíbelo soy tuyo mi Señor soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo mi Señor soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo mi Señor Creo, siento que cada segundo de mi tiempo vivo por tu gracia y tu misericordia soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo mi Señor todo lo que has hecho en mi vida tu fidelidad es eterna, mi Señor en ti segura estoy porque sé muy bien que nada en este mundo se compara con tu amor mi corazón mi corazón te entrego hoy, recíbelo soy tuyo, soy tuyo mi Señor soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo mi Señor soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo mi Señor soy tuyo, soy tuyo mi Señor soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo mi Señor mi Señor mi Señor 결국